En Cinépolis nos lo tomamos muy en serio. Así como los investigadores alrededor del mundo, quienes arrastran miles de brotes de COVID-19 para encontrar su origen. En cambio, el número de brotes cuyo origen se detectó en un cine fue cero. Después de que millones de espectadores en todo el mundo volvieron a sus cines favoritos. El cine es un espacio seguro. Cinépolis, volvamos al cine. ¡Suscríbete al canal!